La décima brigada blindada llevó a cabo una actividad de salud en las instalaciones de la institución educativa Bello Horizonte, donde se atendieron a los habitantes del sector, brindando atención en servicios odontológicos, ginecología, educación sexual y a mujeres embarazadas. La jornada de apoyo y desarrollo consiste en una ayuda a la comunidad, trayéndole medicinas, trayéndole médicos generales, odontólogos, psicólogos, pediatras. Es una jornada que integra al ejército con la comunidad. La jornada contó con la participación de la Secretaría Local de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría Departamental de Salud, Banda Municipal, Defensa Civil, Hospital Eduardo Redondo Daza, y benefició a los habitantes de los barrios de Nevada, Francisco Javier, Villa Yanet, Campo Romero, Villa Consuelo, entre otros. Bueno, gracias, me siento bien, me atendieron bien ya. Ay, me siento feliz, me siento tranquila porque me atendieron como yo pensaba y como yo quería, me atendieron gracias al señor, ya estoy bien. En esta jornada, que benefició a más de 700 personas, también se realizaron actividades lúdicas para los niños asistentes, que contaron con apoyo permanente de psicólogos y recreadores.